¿Cómo estáis? Hoy os vengo a traer una idea de cómo decorar un tarro de cristal De un tarro de cristal realmente podemos hacer auténticas maravillas En este caso lo que le vamos a hacer es una flor Le vamos a hacer una flor y le vamos a poner esta cinta En este caso es como una tela de saco Porque le da un punto rústico Pero bueno, esto porque me ha gustado a mí Lo que vamos a realizar es la flor para decorar Así que nada, no quiero entreteneros, cojamos aguja y hilo y comencemos Para esta flor son un ovillo del color que queráis que sea la flor Y un ovillo o restos de lana, que yo estoy utilizando restos de lana Para lo que sería el lazo En caso de solo tener una lana, con tener para la flor ya nos valdría Porque el lazo puede ser también un lazo normal Yo lo voy a decorar con tela como de saco, esta cinta que tenemos Pero si no tuvierais también vale cualquier otra cinta para decorar vuestro tarro de cristal Un tarro de cristal, la aguja correspondiente a la lana y unas tijeras El anillo central es este, trabajamos sobre este Y vamos a hacer una cadeneta Y puntos bajos Uno Dos Tres Cogemos hebra Y lo que necesitamos ahora son tres puntos medios Cogemos hebra, perdonad dos Tenemos tres y pasamos Ahora lo que sí vamos a hacer son tres puntos altos Cogemos hebra, pasamos por dos Y luego por uno Cogemos hebra, pasamos por dos Luego por uno Cogemos hebra, pasamos por dos Y luego por uno Muy bien Entonces, ahora lo que tenemos que hacer son diez puntos dobles altos Yo no sé, no estoy muy segura si en el canal lo habremos hecho alguna vez Pero os lo explico Mirad Una hebra Dos hebras Pinchamos en el anillo Sacamos Tenemos cuatro Pasamos por dos Y luego pasamos por otras Otros dos Nos quedan dos Y volvemos a pasar por los dos que nos quedan Cogemos hebra dos veces Pinchamos en el anillo Sacamos y tenemos cuatro ¿Os dais cuenta? Pasamos por dos ¡Ey! Que se me ha ido al hacerlo tan despacio Pasamos por los otros dos Tenemos dos Hemos hecho dos Tenemos que tener diez como estos Vamos a terminar De hacer estos Dobles puntos altos Y ahora lo que tenemos que hacer es tres puntos altos Vamos a dar la vuelta Tres puntos altos Aquí haremos dos puntos medios Dos puntos medios Y aquí lo que haremos serán Tres puntos bajos Dos Y tres Muy bien Cerramos el anillo Lo apretamos bien Para unirlo bien Que se queden todos bien A ver que lo vamos a soltar un poquito Muy bien, aquí estamos Y lo unimos Con un punto deslizado Uy, que se nos cae la aguja todo el rato Bueno Ya tenemos lo que es la primera vuelta La segunda vuelta Haremos un punto bajo Y cinco cadenetas Una Dos Tres Cuatro Y cinco ¿Dónde vamos a pinchar? Contamos Uno Dos Y tres Y en el cuarto punto Ahí hacemos un punto Deslizado Uno Dos Y tres Cuatro Y cinco Contamos Una Dos Y tres Y en el cuarto punto Hacemos Uno Dos Y tres Cuatro Y cinco Contamos Uno Dos Tres Y en el cuarto punto Hacemos un punto deslizado Así toda la vuelta Un punto deslizado Y vamos a realizar los dos pétalos Son dos pétalos diferentes Y luego se repite como secuencia Entonces son dos puntos bajos Uno Dos Cogemos hebra Y lo que vamos a hacer son cinco puntos medios Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Lo apretamos así un poquitito para que nos entre bien todo Y hacemos dos puntos bajos Nos vamos al siguiente pétalo En el siguiente pétalo hacemos un punto bajo Un punto medio Y cinco puntos altos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ahora lo que tenemos que hacer El punto medio Y el punto bajo Este tiene el pétalo que tiene la flor un poquito más elevado Y este un poquito más bajo Pues así lo hacemos secuencial Aquí hacemos el pétalo de puntos medios Y aquí el pétalo de puntos altos Medios Altos Así hasta el final de la vuelta Con un punto deslizado Y ya tenemos hecha nuestra flor Cortamos el hilo Y lo que le vamos a hacer es el adornito Para sujetarla en nuestro tarro Otro es una cosa así De cadeneta Para luego poder hacer Una lazadita En el tarrito de cristal Y lo único que tenemos que hacer Es lo primero cadenetas Con nuestros 50 centímetros Entonces ahora lo que vamos a hacer es Puntos medios Puntos medios En todo lo que va a ser nuestra cinta Que nos va a hacer un poquito Pues de lazo Cogemos hebra Pinchamos Tenemos tres Y sacamos por los dos Cogemos hebra Pinchamos Tenemos tres Y sacamos por los dos Cogemos hebra Pinchamos Y sacamos por los tres Todo hasta el final Hasta los 50 centímetros Yo tengo este tarro Y le voy a poner este adorno Si vosotros no tuvierais Es como una rafia de saco Una tela de saco Lo que podéis hacer es O bien puede ser cualquier otro tipo de tela Puede ser un poco de puntilla Puede ser lo que más os guste Y lo único que tenemos que hacer Es pegarla Vamos a ver Y pegamos que quede bien Bien apretado ahí Y lo apretamos bien Para que nos quede Lo más justito Más apretadito Posible Lo dejamos secar Hasta la flor Donde queremos poner el adornito Y introducimos nuestro lacito Por el hueco central Por el hueco central De la flor Central aquí De la flor Tiramos Observamos Que no se nos doble Por ningún lado Tiramos bien Para que nos quede Bien apretadito Y aquí ya A gusto de consumidor Simplemente Le podemos hacer un nudito Y dejar colgando Así los O Le podemos hacer Una lazada Le hacemos Una lazadita Y nos quedaría Así La verdad es que esta forma De decorar los tarritos Es muy divertida Además porque bueno En este caso Lo estoy haciendo En un tarro pequeño Pero si queréis hacerlo En un tarro grande O lo que sea Pues se puede hacer Y queda La verdad sinceramente Es que luego Quedan muy bonitos Decorados Tanto en la cocina Como donde queráis Lo siguiente que vamos a hacer En otro tutorial Será la tapa Como decorar Las tapas Que muchas veces Pues traen marcas De empresas O marcas de algo Y queremos Sencillamente Ponerles Una decoración En ganchillo Espero que os haya gustado Este tutorial De como realizar La flor Y la idea De decorar Un tarro En este caso Será para botones Así que nada Solo deciros Que si os ha gustado El tutorial Os suscribáis Le deis un like Y compartáis Para que otras personas Puedan disfrutar De este vídeo Un beso muy fuerte De Silvia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!